Los campos se van quedando solos, la gente continúa emigrando hacia los centros de desarrollo en la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Son pocos los que se quedan porque les gusta el verdor de la tierra, la agricultura, la paz y tranquilidad de sus sitios. ¿Pero qué hacer para evitar más emigración local y generar trabajo? A algunos gobiernos parroquiales y dirigentes locales le están apostando a la capacitación, a la educación, implementando proyectos de fortalecimiento de sus métodos de manera técnica o entregándoles nuevos conocimientos. Es un proceso que se está haciendo para poder nosotros aportar con el desarrollo de cada una de las comunidades, donde el valor agregado de esta capacitación va a ser que también el gobierno parroquial quiera implementar un proyecto de fortalecimiento, de lo que se ha aprendido en esta capacitación. Son los talleres de capacitación para que los campesinos y jóvenes puedan incrementar sus ingresos a través de pequeños negocios y aporten no solo al interior de sus comunidades, sino en el entorno en general. Para que las personas puedan incrementar sus ingresos a través de lo que es pequeños negocios que se puedan fomentar o poner. Es una situación en la que se mejora la autoestima, ya que esto genera fuentes de trabajo e ingresos económicos a cada una de las familias y por lo tanto mejoran su calidad de vida. De estos jóvenes emprendedores que son de aquí la comunidad de San Pedro, donde se han estado formando hombres y mujeres en lo que es el área de gastronomía, y vemos que estos jóvenes y tanto las mujeres están muy conscientes de que es una necesidad de aprender, de adquirir conocimiento. Estas iniciativas tienen el apoyo de la Secretaría Técnica para la Capacitación y Formación Profesional CETEDE. Nosotros como operadora capacitadora estamos fortaleciendo el conocimiento de ustedes día a día. Esto es un proyecto que se viene dando a través de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, en la cual nosotros nos hicimos acreedores a capacitarlos a ustedes. Son diferentes talleres que se imparten en la zona rural. Gastronomía es uno de ellos, en donde no solo las mujeres, sino los hombres, están dispuestos a trabajar en esta parte productiva. En estos momentos estamos impartiendo lo que son técnicas de cocina, cómo se pueden preparar ciertos platos, y cómo pueden utilizar cosas que ya tienen en la casa para hacer platos diferentes, para impartirlos en algún negocio, conseguir algún trabajo, para generar ingresos. Allí el trabajo es en equipo. Los cortes de los alimentos, la higiene, la cocción, detalles al que están atentos para el aprendizaje pleno. Estamos haciendo un arroz con un cilantro, un pollo en salsa de champiñones y una ensalada de quesos. Por esto, los participantes creen que es lo mejor que han tenido en estos días, y que lo van a aprovechar de la mejor manera. A motivar muchas juventudes para que continúen estas capacitaciones que hay por ahora, hay que aprovecharlas, no hay que perder tiempo, más bien darle futuro a lo que estamos aprendiendo. Nos ha ayudado demasiado para, en lo posterior, las personas que queremos salir adelante, podamos poner algún negocio en lo posterior, porque nos ha ayudado de mucho. Pero también están los talleres de conservas de frutas, dictado en una zona productiva, como es Santa Rita, ubicada en la parte alta de la Parroquia de América. Exactamente lo que es las conservas de frutas, se los ha capacitado en cinco puntos importantes, en cinco ejes. En lo que son jugos de fruta, frutas en almíbar, conservas, picle y todo lo que corresponde a lo que es frutas en conservas. Los facilitadores han entregado el conocimiento, buscando incentivarlos a producir no solo para lo local, sino para el mercado nacional. Se los capacitó técnicamente en lo que es conocimiento, basándonos en industrias. Están proyectados y saben en el ejercicio, cómo procesar y trabajar en toneladas. En lo que trabajamos es precisamente en lo que es conservas de frutas, pero tienen todo el conocimiento técnico y hay profesional. Es que hay el elemento humano y las condiciones para impulsar la industrialización y procesamiento de frutas a otra escala. Pero aún ellos tienen la materia prima a disposición, entonces esto facilita a ellos para que monten o ubiquen una planta procesadora de cítrico con sus debidas fases. Es indudable que el campesino jipijapense asimile y está calificado para poder realizar dichas tareas. Nos enseñó todo lo que es de jugo, mermelada, concentrado de frutas y lo que es picles en vegetal y lo que es cárnico. Nosotros lo hemos hecho con las prácticas, más hemos tenido el 90% en práctica y el 10% en teoría. Yo los he revisado, los he evaluado técnicamente y todos están dotados de técnicas para los procesos que se van a ejecutar. Pero no podía quedar de lado lo agrícola. Aquí se busca que las fincas se conviertan en productoras de alimentos, no solo para las familias, sino también para el mercado local. Uno de los problemas de los ciudadanos en su salud es el consumo de alimentos contaminados, por eso la aplicación de procesos cíclicos para que la producción agrícola sea orgánica empezando en pequeña escala. La elaboración y preparación de abonos orgánicos y también ahí incluido con la cría de animales menores, tanto de aves y peces que también se han desarrollado a través de esta capacitación. Bajo ese concepto se capacitaron en manejo de producción agrícola, de peces, en nombre y cultura y en la producción agrícola. En el cuarto se sacó la tierra de abajo, se laró y encima se le puso tierra de guava y estiércol del ganado. Y eso se hizo una mezcla y después ya con todo eso se revolvió la tierra para sembrar. Para el tema de los pollitos tenemos que tener primeramente el terreno con la pineta del sol de este a oeste para que ya no nos pegue mucho cuando ya están grandes los pollitos porque sabe que ya de cuatro a seis semanas ya se ponen gordos y después se pueden ahogar. Este es el galponcito de uno, según la cantidad que va a poner, porque aquí tenemos de dos por tres. Es suficiente para esos veinticinco pollitos. Se fumiga, se entra el tamito, se hace un ruedito redondo porque si se le hace cuadrado, cuando hace frío los pollitos se apilan y se pueden sudar. Se fumiga para recibir. La vacuna que también se le viene ya vacunado y se le pone a los ocho días la nocastle o puede ser lagunboro también. Pero en esta vez solo le pusimos la nocastle al ojito nomás. Armar la camita, hacer los compartimientos en donde ahí entran lo que es los desechos orgánicos. Desechos orgánicos como papa, zanahoria, estiércol de ganado, panca de maíz, bueno, un sinnúmero de cosas para que se descompongan. Después meter esa materia orgánica acá para las lombrices en su descomposición, no. Para luego ellos procesan lo que se concierne el humus y ahí implementar a las plantas de acuerdo a las posibilidades por dos metros cuadrados. Para 300 tilapias dice que vienen en semillas. Y de ahí vamos nosotros a tener el proceso de descuidarlo hasta que ya tengan, más que sea de media librita. ¿Y en qué tiempo será eso? En el tiempo de unos tres meses o dos meses, según el cuidado que se le va a dar del material que se le va a poner. De este modo, con capacitaciones y talleres apoyados por la CETED, se persigue también que el campesinado de la parroquia de la América contribuye a la producción y además al cambio de la matriz productiva, conceptos tan de moda y que buscan su aplicabilidad en esta zona de jipicapa y maná. ¡Gracias! ¡Gracias!